Esta es la final. 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 Mesa número 3. Último llamado para Sebastián Correa. 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 Mesa número 2, llave final, sub-18, Sebastián Matamana, Cristian Morales. Mesa número 2, Sebastián Matamana, Cristian Morales. Mesa número 2, Sebastián Matamana, Cristian Morales. Mesa número 3, Sebastián Matamana, Mesa número 3, Sebastián Matamana, Cristian Morales. Mesa número 3, Sebastián Matamana, Cristian Morales. ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Nueve! 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 Arbitra Mesa Número 7, Felipe Salinas Mesa 7 Felipe Salinas, Arbitra Mesa Número 7 Mesa Número 6 Mesa 6 Gustavo Venegas, Luis Peralta Mesa Número 6 Gustavo Venegas, Luis Peralta Mesa Número 6 Gustavo Venegas, Luis Peralta Mesa Número 6 Mesa Número 6 Mesa Número 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 Felipe Acevedo Argh. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!